Hola, soy Andrew Fung, de English Methods y Cofem Investments. Estamos en Pisco Labis, número 27 de Ramos de Cataluña, para invitaros al próximo International Networking Dinner el 17 de marzo a las 8. El evento se llamará Biology, Comprología. La verdad es que tú, yo y todos somos consumidores. ¿Cuáles son las verdades y mentiras de por qué compramos? Nos vemos en Pisco Labis, el próximo International Networking Dinner, para aprenderles y aumentar nuestras ventas, obviamente. No olvides traer tus tarjetas y que sean tuyos. Salve you soon. Música 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 Gracias por ver el video.